Listo, hay una diferencia fundamental ahí. Bueno, muchachos, no sé si hasta el momento hay alguna pregunta. ¿Cuántos están despiertos en este momento todavía? ¿Cuántos se durmieron? No, 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 estamos firmes, profe. A ti todavía. Profe, es que hay que recordar los comandos de Linux. Cuando usted decía que retornaba un valor, es que retornaba que ID de proceso es porque puerto está escuchando, ¿cierto? Los TTY, todo eso y que volvieron a recordar, ¿cierto? Casi no me acuerdo. Sí, es que hay un comando en el que uno mira, vamos a ver si lo tengo por aquí a la mano, pero sí hay un comando, espérate a ver si yo lo miro. Cuando uno ejecuta un comando, pues obviamente un comando es un proceso y yo puedo mirar cuál es el código de retorno de ese comando. Voy a tratar, vamos a ver si lo tengo por aquí a la mano. Es que mira que, por ejemplo, uno mira acá en SIGWIN, por ejemplo, uno mira cuál es el último comando que ejecutó, bueno, bash, ¿cierto? El echo, este debe ser el código del proceso del bash, 1622, efectivamente. Pero hay un comando que me da el, 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 que me devuelve el último valor de retorno del último proceso que ejecuté. A ver, voy a buscarlo por aquí rapidito, si no, sigo con la parte de iros. Bueno, no, definitivamente creo que no. Creo que no, creo que no recuerdo. No, 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 no lo tengo, bueno, yo lo recuerdo y te los cuento después. No, este SIGWIN, no, definitivamente me va a tocar trabajar con la máquina, con la máquina virtual. SIGWIN es muy, muy básico. A ver, solamente la, la lista de los procesitos, pero no puedo ver la, no puedo ver la tabla de procesos. Entonces, tengo que mirar si de pronto MIGW si me deja. Listo, muchachos. Entonces, entramos a la parte de procesos e hilos. Voy a hacer una, una introducción muy, muy, muy breve. Y es muy conceptual también. Bien, entonces, miren, usualmente la equivalencia es un proceso es igual a un programa. Ese programa pues tiene su propio espacio, su propio espacio de direcciones, sus propios datos, su propio, pues digamos, su propio, obviamente, su propio código. Digamos que esto es un bloque que se gestiona como uno solo dentro de memoria, pero resulta que, digamos, que con el fin de hacer programas un poquito más concurrentes y que permitan, pues digamos, hacer uso más eficiente de los recursos, yo puedo tener un proceso, con sus propios datos y su propio código. Puedo tener varios hilos de ejecución, donde cada hilo de ejecución tiene su propia línea de tiempo, ¿sí? A ver, resulta que el lenguaje C permite hacer, pues obviamente, programación, pues digamos, tener varios procesos al tiempo, programación multi hilos, aunque no es muy usual uno hacer programas con varios hilos en C, porque no es, no es trivial. Es un poquito más sencillo, quizás, en Java o en lenguajes orientados a objetos, en Java, en C++, en C Sharp, ¿sí? Vale, ¿en qué consiste la programación multi hilos? Listo, yo tengo un programa que tiene una tarea propia que ejecutar. Yo puedo fragmentar esas tareas de ese proceso en varias tareas más chiquiticas. Digamos que de alguna forma modularizarla, donde yo puedo decir, bueno, vamos a lanzar un hilo de ejecución donde cada uno va a tener su línea de tiempo y esto, digamos, que es el concepto principal en la programación multi hilos, es que cada hilo maneja su propia línea de tiempo, ¿sí? Obviamente, pues digamos que al ser parte de un proceso también son afectados por el planificador. Entonces, ya no voy a tener solamente varios procesos, sino que cada proceso va a tener varios hilos, ¿sí? A ver, se me ocurre, a ver, estoy tratando de mirar de pronto, bueno, es más fácil verlo, por ejemplo, en un videojuego. En un videojuego uno tiene un hilo. Sí, más o menos. Pensemos, por ejemplo, en un videojuego. Un videojuego que tiene varios módulos, seguramente voy a tener la parte de la física, el motor de la física. Todo lo que maneja la física. Bueno, todo el comportamiento de los elementos dentro del juego, etc. Seguramente es un hilo. Algo importante también en los videojuegos es el renderizado, el contenido 3D. Otro hilo. Un hilo supremamente importante que es la parte de la interacción. Los controles. Otro hilo. Obviamente, pues, esto hace parte de un solo proceso, de un solo programa, donde yo controlo, pues, digamos, la información que me aporta cada hilo. Pero miren que tienen algo en común. Y es que al hacer parte del mismo proceso, pues, comparten los mismos datos, comparten el mismo código. Y están, pues, bajo el control del mismo bloque de control de procesos. ¿Qué ventaja tiene, de pronto, partir un proceso en varios hilos o pensar en la programación multi-hilos? Pues, digamos que hay varias cosas que están haciendo, digamos que, simultáneamente. Bueno, no simultáneamente, porque en realidad no es así. Concurrentemente. Entonces, además de que tengo yo la concurrencia en los distintos procesos. Tengo yo la concurrencia también dentro de los distintos, dentro de cada uno de los procesos. ¿Sí? Puede que un proceso lo corra en un solo hilo, porque sea un programa muy sencillo. O puede que un programa tenga distintas tareas. Donde cada tarea, pues, va a ser llevada a cabo por un hilo distinto. ¿Vale? Entonces, aquí ya estamos empezando a entrar. Con un problema de sincronización de hilos. Resulta que estos hilos, dentro de este proceso, están utilizando los mismos recursos, los mismos datos. Están utilizando, pues, también. O accediendo, más bien, al mismo segmento de código. Es decir, los recursos que está utilizando son los mismos. Todos estos hilos están peleando por los mismos recursos. El principal problema en la programación multi-hilos es precisamente la sincronización. De los hilos. Es decir, en determinado momento. Podría pasar, y esto sería algo muy grave. Para que los dos hilos, o dos hilos, o n hilos distintos, quieran acceder al mismo instante de tiempo a los recursos. ¿Sí? Primero, yo tengo que pensar en la consistencia de los datos. ¿Sí? Un hilo puede cambiar un dato que otro hilo tenga que leer. Y si estoy hablando de un motor de física, donde estoy hablando de la posición de los distintos objetos, de las colisiones, de los estados, de las distintas variables y los distintos atributos. Pues, entonces, cada hilo debe esperar a que el otro hilo termine. Y, de alguna forma, pues, tener un mecanismo ahí que le permita esperar y que, digamos, que se maneje la consistencia de los datos. Y esto se debe, obviamente, a la disponibilidad de los recursos. Es decir, en determinado momento, a los recursos está accediendo solamente un hilo. A pesar de que haya concurrencia, es decir, que en procesador se le estén dando tajaditas de tiempo a los distintos procesos y a los distintos hilos. Pues, entonces, eso no quiere decir que todo se haga simultáneamente. Pues, digamos que no estamos hablando de paralelismo todavía. Y, aún así, pues, tendríamos que garantizar, de alguna forma, que esos datos, precisamente, sean consistentes. Con respecto a la disponibilidad de recursos, El objetivo es precisamente evitar los bloqueos, ¿sí? Entonces, hay una forma de sincronizar los hilos a través de una estructura de edad. Bueno, hay varios mecanismos. Digamos que el más conocido es utilizar semáforos, ¿sí? Entonces, los semáforos ya son mecanismos en, o con los cuales, más bien, yo puedo esos procesos, poder partirlos en varios hilos y poder hacer que esos hilos dentro de ese proceso corran de forma consistente y que hagan lo que tengan que hacer, pues, de forma que no me genere más problemas a mí. ¿Listo? ¿Semáforos en C? Yo, a ver, yo, programación multilos, alguna vez lo hice en Java. No sé si en C lo tenemos. Vamos a ver, yo creería que sí. Creo que sí. Es una estructura de datos que me permite, precisamente, sincronizar varios hilos de un proceso. Sí, existen, digamos que los semáforos son estructuras de datos que me permiten, precisamente, implementar la programación multilos. Es supremamente importante. Vamos a hacer unos ejercicios bien chéveres para que le pierdan el miedo. Yo sé que, bueno, es complicado. Parte de la programación multilos es complicada, pero yo creo que es importante. Vamos a mirar por acá. Programación multilos. Bueno, C tiene unas librerías para manejar acá. Los semáforos y tenemos que mirar, bueno, ya subiendo un poquito más de nivel de abstracción. La comunicación entre procesos. Semáforos, comunicación entre procesos y, ah, y otra, creación. Creación de procesos. Listo. Esto. Lo vamos a mirar en lenguajes y cómo lo hacemos. Y. De esto ya hicieron algo dos compañeros por allá. En las primeras clases hay una. Funciono en llamar al sistema que me permite crear. Procesos que es el fork. Y ese lo vamos a volver a utilizar. Listo. Entonces. Vale. El mensaje es el siguiente, muchachos. Entonces. La próxima semana. Va a ser eminentemente práctica. O sea que si en este momento. No tienen instalada una máquina virtual. Pues yo les recomiendo que la vayan instalando. Es decir, la próxima semana ya la vamos a hacer práctica. Vamos a trabajar en Linux. Vamos a. Mirar. Bueno. Cómo creamos procesos en C con un fork. Yo creo que en orden de complejidad. Vamos de esta forma. Esta parte es más. La creación es sencilla. Simplemente un llamado, un método. La parte de semáforos es más compleja. La comunicación entre procesos. Los que de pronto ya han programado en C. Han utilizado esta parte de comunicación entre procesos. Cuando ustedes en un comando en Linux. Miren. El pipe. Sí. Cuando ustedes han utilizado. Por ejemplo. El operador barra. O este operador de acá. Yo estoy haciendo que dos procesos se comuniquen. En este caso. Estoy asignando la salida de un proceso. A la entrada de otro. Más o menos. Esta comunicación entre procesos. Ya la hemos utilizado implícitamente. Con ciertos. Con ciertos comandos. La parte de semáforos es un poquito más compleja. Y obviamente. Pues si quiero hacerla en C. Profe. Hola. Sí. Profe. ¿No tenés como los enunciados. De los ejemplos que querés que hagamos en C. Como para irlos trabajando. Para llegar a la clase. Y montarlos en el sistema operativo. Así como si estén en el examen. Quiero que desarrolles en C. La copia de un archivo principal. Y que le asigne los atributos que tiene. ¿Algo así lo tenés? Sí. Lo tengo. De hecho tengo el código en C también. La máquina. La máquina. Yo creo que más. Más de uno ya la tenemos montada. Es como para ir programando. Y mirando. Que podemos ir creando a nivel de código. Y solo es probar en la clase. O corregir en la clase. No sé. No. Me parece bien. De hecho voy a. De hecho he querido hacerlo como una guía de laboratorio. Afortunadamente. Ya. Estoy empezando a tener más tiempo. Gracias a Dios. Estoy dos semanitas muy pesadas. Ahorita ya estoy empezando a respirar. Entonces quiero aprovechar precisamente. Para hacer esa guía de laboratorio de. Procesos en C. Entonces. Así como les. Les puse. Ese ejemplito introductorio. Voy a hacer uno con procesos. Cómo utilizar el fork. Para que ustedes creen procesos. Para que vayan adelantando. Y que pueden ir leyendo también. Porque esa parte de programación de procesos en C. Es bastante. Bastante instructiva. En realidad. Creo que sí es importante que la. Que la sepan. Eso les va a dar un plus. Muy bueno. Entonces vale. Con la idea de Humberto. Voy a subir. En estos días. De aquí a. Bueno. Más tardar el fin de semana. Voy a subir esa guía. Entonces de lo que vamos a hacer la próxima semana. Con una lectura. Con una lectura previa. Muy sencillita. Muy práctica. La parte teórica de procesos. Es quizá un poquito pesada. Pero en la parte práctica. Ya uno empieza. A aterrizar muchas cosas. Y a verle. En realidad. La gracia. De. De trabajar con procesos. Me faltó algo por aquí. Y es. Mensajes. Sí. Cómo pasarle. Mensajes a un proceso. Que es el famosísimo kill. Sí. Yo tengo unos procesos. Ahí en mi sistema. Que se están ejecutando. Cómo. Les mando yo mensajes. Para que bueno. Se pongan las pilas. O. Simplemente. Para que. El planificador. Me los baje de ahí. O me los suba. O me les aumente la prioridad. Pero bueno. Vamos a hacerlo de a poquitos. Vamos a arrancar. La otra semana. Antes. Con este fork. Cómo crear procesos. Ya creo que. La parte de la sintaxis. De C. Ya la empezaron a recordar. Entonces. Yo creería que no hay problema. Será el objetivo también. Del ejercicio del examen. Y ya sabemos. Cómo compilar en C. Vieron que es supremamente sencillo. Y bueno. Yo creería que ya aquí en adelante. Esta parte en C. No nos va a dar mucho problema. Listo. Bueno muchachos. No sé si este ahí. Tiene alguna pregunta. Vale. ¿Alguien iba a decir algo? No. Todo bien. Todo bien. Listo. No sé si está todo claro. Projo. Vale. Entonces. Listo. Yo voy a subir entonces la guía. Para que ustedes vayan. Vayan mirando. Voy a subir el. El. El material para la parte de procesos en C. En los libros. Que yo les compartí. No hay. Digamos que prácticamente nada. De. 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 De ejemplos en C. Bueno. Quizás uno que otro. Porque los libros de sistemas operativos. Digamos que son agnósticos. En ese sentido. No se casan con ningún lenguaje de programación. Y mucho menos con ningún sistema operativo. Van muy en general. Pero. Yo tengo mucho material de. Programación en C. Para que empecemos a trabajar procesos. Y. Y. Voy a subirlo. Durante este fin de semana. Para que en la próxima clase. La hagamos práctica. Y no nos. Bueno. Les saqué unos más provechos. En realidad. Listo. 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 Muchachos. ¿Algún otro comentario de pronto? De. Profe. Y para pedirte el favor. El favor de que nos roten los tableritos. Que la verdad son muy útiles. Listo. Vale. Creo que por ahí tengo el de las últimas. Tres clases. Los tengo. A ver. Ven. Yo guardo este acá. La dinámica de la próxima clase sería. Ya. Por ahí tener escrito. O sea. Hacer la. La compilación. General. Punto. Exe. Y después. Correrlo en el sistema operativo. Cierto. Más o menos sería así. Sí. Es decir. Que cada uno tenga su maquinita virtual ahí activa. Entonces. Yo les digo. Bueno. Vamos a abrir el editor. Vamos a hacer este. Bueno. Un casito. Vamos a hacer un casito de estudio. Bueno. Necesitamos. Un programa en C. Que. Obviamente partimos de un ejemplo. Vamos a abrir. Un proceso. Un proceso padre. Sí. Que sería el programa en C. Que nosotros vamos a codificar y a compilar. Y ese proceso padre va a crear unos procesos. Hijos. Sí. Entonces. A partir de ese proceso padre. Que es nuestro programa. Que vamos a hacer. Vamos a crear unos procesos. Que van a ser. Que van a ser los hijitos. Sí. Y vamos a mirar. Pues en la tabla de procesos. Cómo se empiezan a comportar. Y de ahí mirar. Si de pronto empezamos a mirar. Bueno. Ese proceso. Que nosotros estamos lanzando. Tiene un ID. Esos procesos hijos. También tienen unos ID. Esos identificadores. Pues entonces. Empecemos a mirar. Cómo me puedo. Cómo puedo poner esos procesos. Hablar. A que se comuniquen. O que se pasen mensajes. Y los mensajes. Entre procesos. Pues les adelanto. Son simplemente. Pues. Llamados. A funciones. O llamados a métodos. Que de alguna forma. Pues también alteran. Alteran. Los datos. Y a partir de ahí. Ya nos va a quedar. Un poquito más sencillo. Entender la. La. Programación. Entre. Programación. Multihilos. Si. Si ponemos. Hablar primero. Los procesos. Entre ellos. Y miro. Cómo puedo crear. Procesos hijos. Pues puedo mirar. También. Cómo crear hilos. Y cómo poner. A esos hilos. A. Hablarse. Para poder. Que se puedan. Sincronizar. Antes de llegar. A la parte de semáforos. Que es bien. Es bien. Es bien chévere. Listo. Pero bueno. La. La clase. Si va a ser. Va a ser. Totalmente. Práctica. Con uno o dos casitos de. De estudio. Para trabajar procesos. Listo. Profe. Una pregunta. Pues referente a las notas. Más o menos. ¿Cuándo nos las darías? O las subirías al signo? El fin de semana. Si Dios quiere. Ya se las tengo. Listo. Ah. Listo. Bien. Vale. Bueno. Muchachos. Pues si no hay más preguntas. Inquietudes. Yo creo que por hoy sería todo. Nos veríamos entonces. El próximo jueves. Si Dios quiere. Pues nada. Yo creo que hay que irse preparando. Entonces para la clase. Ahorita de las. De las seis y media. Entonces. Listo. Muchachos. Listo. Listo. Nos vemos entonces. El próximo jueves. Listo. Listo. Hasta luego. Dale. Profe. Que vamos a tener toda la info. Que nos mandes. Vale. Listo. Vale. Perfecto. Listo. Bueno. Muchachos. Que estén bien. Por favor. Cristian Mosquera. Se queda un momentico en la sala. Para conversar una cosita con usted. Cristian Mosquera. Si profe. Aquí estoy. Vale. Listo. Vale. Bueno. Los demás. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. Gracias.